Música Momento ¿Qué hicieron? Quien no me dijo Quien no me dijo Quien no me dijo Puedes Puedes Por favor ¡Puedes! Música 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 No, es que mira Tienes que entender Tienen que estar los tres Si no Esto no sirve ¿Qué? No ¿Cómo que me van a Rechazar esto? Por subir Fortnite con Con él ¿Por qué? No, por favor Ya mira, vale Pero perdona por esta vez Pero Entiendo Tienen que estar los tres No puede saltar ni uno Ni dos Porque Él no sabe Que los estoy invitando A ustedes tres Sí, sí Sí me enteré Espérate Todos Todos Que nos reunamos Vale No te preocupes Voy en camino Vale ¿Dónde me encuentras? Aquí te has ido de Ecuador ¡Ajá! Ve nomás Muy interesante Pero recuerda Lo que te dije hace meses Antes de que parteras No queda mucho tiempo Así que hay que hacerlo ahora ¿Comprendes amigo? Vale Lo recibo apenas llegue Ok Es que ¿Sabes? Soy su mejor amigo A lo mejor no sea el más rico Pero tampoco soy el más pobre Pero sé que él me aprecia Y algo bueno Tengo que darle Pero él no puede enterarse Hemos tenido nuestras peleas Pero él también me ayudó Cuando yo tuve las mías Tengo 14 años Y soy mejor que tú Tengo 14 años Y soy mejor que tú Es una gran persona Yo le ayudé Cuando estaba mal Y él me está devolviendo el favor A lo mejor Quizás No seamos los que siempre nos vemos A lo mejor no nos hemos visto casi nunca La cara Pero él siempre está ahí Hemos tenido un montón de llamadas Algunas para pasar nuestras partidas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Otras Otras solo simplemente van a hablar Otras solo para escuchar Música de dioses A veces incluso no hacíamos nada Y nos juntábamos siempre A veces incluso nos juntábamos con más mens Para pasar más diversión No recogió nada O era o Team Fortress 2 O era en otros juegos O era en Minecraft O era incluso en juegos tan olvidados Como Pinturillo Pero siempre conseguimos pasarnos un buen rato Después paso a ser un artista A lo mejor uno tan profesional Pero tampoco el más noobie Siempre lo veo esforzándose En hacer grandes creaciones Y a pesar de que aunque lo he compartido con otras personas Y no hayan tenido la misma opinión Y él se haya molestado por eso Siempre nos terminamos arreglando Incluso me sorprendió Con uno Que No me esperaba la verdad Y bueno Aquí estamos Tras unos varios meses de amistad Ya casi un año Y que nos conocimos Y ahora que me entero que este es su día No lo puedo desahudar Bueno Llegué A reunirnos con él y entonces Llegué A ver ¿Qué querían? Bueno Sabes lo que se viene, ¿no? A ver Pero A ver Primero que nada Que le hice No era mi pinche cuarto Mira como está el pobre Bendy Vale, vale Te perdono lo del cuarto Pero a ver Sentémonos Conversemos A ver Sí, me he enterado Se acerca Su día Y hay que hacerlo lo mejor posible ¿Qué tenemos? Dude, this is just like Team Fortress 2 Sí, 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 sí Va a lo de Team Fortress 2 Obviamente Sí, 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 sí Tranquilo, Lleis Tranquilo Yo digo que un ramo de plantas del Minecraft Obvio Obvio que vamos a incluir el Minecraft Obvio, sí, 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 sí Solo que este no es un... No es para mí Y algo que voy a hacer en el canal por beneficio propio Así que tenemos que hacerlo bien Porque es para él Es su día Y se lo merece Así que... Obvio que Tf2 y Minecraft van a estar Pero necesitamos algo más Necesitamos algo más interesante ¿Qué ideas me pueden dar ustedes? Eh... Bueno, yo digo que podríamos metir un poco de waifus Tú sabes que yo conozco un montón de waifus Así que... Sabes... Eh... Tipo... Para mí que él tiene otro tipo de waifus Así que... No podemos incluir contenido otaku ¿O no, Joker? ¿Qué? No, no creo que eso Ah... ¡Me odio! A ver, Scout Se me calma Hijo de su chingada madre Se me calma Que algún día de estos Un pinche médico te va a dar la Uber Y quizás Sea este Así que necesitamos algo más ¿Qué más podemos tener? Uy, ok No, 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 no No le ponéis mi juego ¿Cómo no? Ay, pero Benny No mames Él no es tan... Gorr Ah, bueno Chinga tu madre Está bien Sí No Antes de que lo digas No No podemos poner tu juego Comprenselo, by the way A 3.300 pesos En Steam Pero lo cierto No podemos No podemos ¿Por qué no lo tiene? ¿Lo conoce? O quizás no Pero tampoco podemos Yo tengo una mejor idea ¿Y cuál es tu idea? ¿Recuerda sus palabras? You know The show ¿Pero cómo coño lo olvidé? Por supuesto Pero por supuesto Estela Por supuesto Es una tremenda idea Sí, pero el problema Sí, pero el problema es que te va a caer A la G con el COVID En el ganso Alegaron por lo mismo Así que Con el de él No va a pasar nada Así que Solo Hagamos Lo mejor Lo que sabemos hacer This show Must Go on This show must go on Let's make Let's make His show Go on Ha 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 Y me tocó Oh mira para ver Oh my god 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 No me parece que este chico Y si no hay visitas Ay ya saben Dinero, dinero Pero no todos en eso Oh, what, se cambió de frente No, bueno ya Soy cierto Feliz cumpleaños Chuyo Feliz cumple Chuyo Y que Felicidades por un día menos Bueno, felicidades Chuyo Chuyo, sos un capo Eh, que quieras, sos un buen compa Eh, me encanta juntarnos con los bebés Aunque Soy relativamente nuevo a estar con ustedes Creo que la paso bastante bien Eh, y bueno, cumplid muchos más Chuyo Feliz cumpleaños Eh, que te la pases Eh, chido Este día Que Sabes que todos Eh, te queremos Del Del grupo De todos Eh, pues Feliz cumpleaños Y recuerda que Empezarás nuestro medic Hola Chuyo Feliz cumpleaños Eh, solo quería decirte que Te deseo un excelente día Eh, ojalá que lo pases vaciar Con tu familia y con amigos Y ojalá que no lo pases pegado a la computadora Porque Se supone que en esta festividad Lo que tienes que hacer es pasar en familia Pero No te recrimino nada Que yo me lo pase el mío Pegado a la computadora El que es que solo te digo Feliz cumpleaños Y No lo sé Espero que Este mensaje Te lo haga llegar a la Y Te queremos Y con eso Hablo por todos En serio Eres una excelente persona Con unos gustos Un tanto extraños Pero Se te quiere Y todo eso Eh, chido Espero que te lo haces muy bien Estoy muy extraño Y espero mucho más Te lo haces súper bien Y Que te den Un buen día Debo ser un buen día Eh, me gusta Salud a tu compadre Y pues esto Que te lo pases muy bien Y pues ya Feliz cumpleaños Bye bye Pero bueno Estoy yo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me dijeron que era tu cumpleaños Así que Bueno Mis mejores deseos Por parte del IFOX Que la pases muy bien Que disfrutes tu día Y Come mucha torta Crack La torta Es la mejor del mundo Pero bueno Espero que la pases muy bien Este Sigue siendo tan Tan genial Como eres tú Crack Hey Chuyo Me dijeron Que hoy era tu onomástico Así que desde aquí Un fuerte y cálido Saludo sexy De cumpleaños Y si Aquí estamos Responderte a este canal Desde que era un movie Que solo subía TF2 Y si Ha sido una hermosa aventura Junto al TF2 El pequeño Alan Matkin Tras toda pelea Y controversia Si tú siempre estuviste a mi lado No te intercambiaría Ni siquiera Por una Golden Pan Ha sido un largo viaje Y si aún me escuchas Ten este gran saludo De tu mejor amigo En la Legión Marina 1, 2, 3 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz cumpleaños tuyo! ¡Felicidades! ¡The prices must go on! ¡Y no olvides copiarse de zapatos en un crisis de confeso en Steam! ¡Suscríbete al canal!